Bueno, se va a realizar una nueva campaña de detección de hidradenitis supurativa. ¿Está bien, Roxy? Perfecto, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Una enfermedad poco conocida, pero muy frecuente, como la psoriasis. Es así, en donde en las extremidades al paciente le aparecen unos forúnculos. ¿Qué es necesario tratarlos? Porque esto le afecta la vida cotidiana del paciente. Estamos hablando como un acné invertido. Y para hablar del tema, como siempre, cuando se realiza este tipo de campañas, la sexta que se realiza en todo el país, una campaña de detección gratuita. Estamos con Mario Vittar, dermatólogo. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Roxana. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué es la hidradenitis? Siempre decimos que es una enfermedad que no tiene mucha prensa y que tiene mala prensa en el sentido de las características de esta enfermedad. Totalmente, totalmente. Y gracias a los medios y a estas campañas, cada vez los médicos estamos diagnosticándola más. Dado que es muy invalidante porque afecta a zonas de pliegues y genera esto, como muy bien vos has dicho, la mala prensa, la secreción de pus y de tritos celulares malolientes. Es estigmatizante. Es totalmente estigmatizante, sobre todo porque es más frecuente en la mujer. 5 a 1 con respecto al hombre se da en periodo de vida sexual activa y se da justamente en las zonas de pliegues, submamarios, axilas y... Seguro. Veamos, tenemos una ilustración para que nos cuentes, para que los televidentes vean de qué forma es este forúnculo. Correcto. Para que los televidentes se hagan una idea, puedan consultar a tiempo, comienzan con nódulos inflamatorios pequeños que drenan y van dejando cicatrices y estas bocas abiertas. Este proceso se repite a lo largo del tiempo en el mismo paciente, a lo largo de los años, y va dejando cicatrices. Estas cicatrices van generando retracciones, como dije recién, es en las zonas de los pliegues, o sea, cuando uno levanta los brazos se limita la apertura del mismo, o en la ingle o en la zona submamaria. Y acá podemos observar esas cicatrices retráctiles y como aledañamente en la piel sana, no ya en la cicatriz, se observan nuevos nódulos y nuevas bocas de drenaje de este material purulento. Supura pus y tiene también mal olor. Correcto. Supura pus y mal olor porque estos canales son fístulas o senos que se meten hacia, valga la redundancia, hacia la fascia de la piel, hacia adentro, y lo que van produciendo, este acúmulo de detritos, cuando se saturan esas cavidades internas, empiezan a rebasar. Si encuentran una boca como la que vemos acá, drenan en forma espontánea. Si no la encuentran, vemos estos nódulos inflamatorios, los cuales a los pacientes les produce mucho dolor y malestar, aparte del mal olor. Muchas veces dejan de ir a trabajar. Totalmente, totalmente les imposibilita, digamos, las actividades normales cuando estamos en un proteinflamatorio. ¿Y por qué salen? La causa de la teopatogenia todavía bien, bien no se conoce. Cada vez se han descubierto más genes que están involucrados en esta patología y que están muy relacionados con el folículo piloso y el sistema inflamatorio, o sea, el sistema de defensa de inmunológico del cuerpo. Es donde salen los pelos, sobre todo, ¿no? Sobre todo, exacto, en los folículos pilosos, como muy bien dijiste, también hay un sinónimo que es acné inversa a la hidradenitis supurativa, porque el acné normal o vulgar se da en las zonas cóncavas, o sea, en la cara, y en las convexas, en las axilas y pliegues se da esta forma. Y las dos enfermedades son enfermedades que afectan al folículo piloso. El acné inversa o hidradenitis supurativa es una enfermedad del pelo de los pliegues. Existe una predisposición. Totalmente, y por esto que te acabo de comentar recién, cada vez se descubren más genes que están involucrados en esta patología y ya hay reportados muchos casos familiares en donde los padres y los hijos tienen esta patología. De hecho, yo tengo un grupo de pacientes, un clúster grande de familias con la enfermedad. ¿Atendés muchos pacientes con esta enfermedad? Se ven cada vez más, ya que la gente está más informada y se anima a consultar al dermatólogo, ya que esta patología normalmente la tratamos los dermatólogos. Se tarda muchas veces en diagnosticar, hasta veces ocho años. Totalmente. Esto se ocurre generalmente por estos nódulos, como acabamos de describir y mostrar en las iconografías, ya que estos nódulos inflamatorios generan dolor. Y el paciente, el primero que recurre es a la guardia o al cirújano para que lo drene, ya que ellos saben muy bien que cuando se rompe y drenas, alivia el dolor. Más allá de que sale mal olor. Pero no buscan una solución definitiva que hoy sí está disponible. No definitiva, pero podemos manejar mejor la enfermedad. Para continuar después del tratamiento, reforcemos todo lo que estás diciendo con una infografía para ver el detalle de esto de las características de la enfermedad. Y ahí lo vemos. Caracterizada por áreas inflamadas, generalmente localizadas alrededor de las axilas. Bueno, ahí vemos las extremidades. Y también en la ingle. En la Argentina se estima que 440.000 personas pueden estar afectadas con hidradenitis supurativa y es tres veces más frecuente en mujeres. ¿Y esto por qué en mujeres? ¿Por una cuestión hormonal, Mario? Exacto. Hay una predisposición ya que el folículo piloso en su ciclo también es influido por las hormonas, sobre todo femeninas. Y lo de lo cíclico también está relacionado con la parte cíclica femenina, o sea, los ciclos menstruales. Y el tratamiento. Bueno, esto me imagino que a medida que ha pasado el tiempo se conoce más la enfermedad. Los médicos conocen más de la enfermedad. Esto ha avanzado. Correcto. En estos seis años, digo, sobre todo de campaña. Correcto. Desde hace décadas se viene trabajando para ver cuál es la mejor solución y lamentablemente a los médicos nos ha venido frustrando no poder ayudarle a los pacientes para acortar, digamos, la evolución hacia la cicatriz y este problema retráctil. Hoy en día, gracias a nuevas tecnologías, medicina de precisión, en donde con medicamentos específicos que van a atacar a moléculas específicas para apagar estos brotes inflamatorios, abortamos estos ciclos. Y ahí lo que le llamamos técnicamente los médicos ventana de oportunidad, que es fácil de entender, en un momento de la enfermedad, si uno lo ataca al problema, evitamos esta evolución y modificamos la calidad de vida del paciente, mejorándosela sustancialmente. ¿Se mejora, pero no se cura? Correcto. Porque es crónica. No hay una cura definitiva porque como no sabemos la causa original, no la podemos modificar para que esto no se produzca. Pero como conocemos muy bien ya la enfermedad y la forma en que evoluciona y los brotes, podemos sí tratar de abortar los brotes, y evitar las cicatrices retráctiles que son invalidantes. Bueno, hay una campaña de detección gratuita que se realiza en todo el país. En Mendoza, bueno, también se hace. Y vemos el detalle acerca de dónde se puede sacar turno. Sabemos que el 6 es el día de concientización acerca de esta enfermedad. Y durante toda esta semana se realiza esta campaña de detección gratuita. Los turnos se pueden sacar allí desde, bueno, durante toda esta semana, del 3 al 7 de junio. Aquellas personas que identifiquen signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista, estamos hablando con un dermatólogo, a través de la página www.hidradenitis.com.ar Si ustedes entran a la página, se van a encontrar allí con una ventana que dice para sacar turno y ahí ustedes hacen el click. O si no, también en Facebook, hidradenitis argentina. La atención efectiva será del 24 de junio al 12 de julio. Es decir, que durante toda esta semana se van a dar los turnos. Son líneas rotativas que es todo el país. Ustedes le dicen que es de Mendoza y ahí lo van a derivar a un dermatólogo. Digamos que es gratuito, esto hay que decirlo bien. Y también se adhieren a esta campaña la selección argentina de fútbol femenino que juega el Mundial de Francia desde el 7 de junio. Y vemos las fotografías porque las jugadoras ya están haciendo campaña en Francia y saldrán a la cancha con una remera y una bandera alusiva a esta campaña de difusión y atención. Bueno, ahí estamos viendo a nuestras representantes del fútbol femenino que en Francia van a llevar esta bandera. Y bueno, como dice ahí el hashtag, hoy sabes, Mario. Hoy sabemos que es la hidradenitis supurativa. Correcto, correcto. Y esa es la función en esta semana del 3 al 7, la difusión. Y gracias a ustedes, a los periodistas que se dedican al área de salud y a los medios, podemos informar a la gente para que lleguen temprano al diagnóstico y poder evitar la evolución drástica de esta enfermedad. Y como muy bien dijiste, recalco, es la atención a partir del 24 de junio en adelante y ahora tienen la oportunidad de sacar los turnos, por eso no perder tiempo y empezar a llamar a los teléfonos. También hay un email que es turnos arroba hidradenitis punto com punto ar en donde pueden escribir un email y consultar sobre los teléfonos en caso que no haya quedado claro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos sobre todo medicina preventiva. Para eso estamos los medios de comunicación. Gracias.